... Estamos en una de las periódicas visitas del doctor Luis Albornoz de suplementos Torrevieja para hablar un poco acerca de la aplicación de suplementación en esta época del año, momento en que estamos entrando en invierno, llegaron los primeros fríos, ya tuvimos las primeras heladas, la suplementación para el mejoramiento de la performance reproductiva y postparto se hace imprescindible, sobre todo a nivel de los tambos. Buen día Alonso, buen día a la audiencia. Sí, claro, está comprobado que la suplementación mineral en el postparto aumenta la eficiencia de la vaca en lo referente a la producción de leche como a mejorar los índices reproductivos. Nosotros tenemos diversos ensayos en que se ha comprobado una mejora en la producción de leche que va de 1 a 3 litros, dependiendo esos ensayos, pero en todos resultó positivo la suplementación con mineral. Nosotros contamos o aconsejamos el uso de la sal mineral postparto Torrevieja, a la cual a la que una sal tradicional se le han agregado mayores niveles de vitamina y minerales orgánicos, que con eso se logra una mejor absorción a nivel intestinal. ¿Cuál es el régimen de suministro de estas sales? Porque no solamente ir, echar sales y dejar que el rodeo tanto de leche como de carne se coma solo ahí, ¿cuál es el régimen adecuado para mejorar el comportamiento dirigido? Es decir, el postparto dirigido a mejorar la producción de leche, pero también a mejorar las condiciones de la vaca de cría para que se vuelva a preñar y hacer la cadena lógica de la producción. A ver si logro explicarme. Un bovino, un rumiante de alta producción, pasando los 25 litros de leche, por ejemplo, obligadamente es deficitario en fósforo al margen de la alimentación que él reciba. Pero por otro lado, la alimentación que él recibe, es difícil calcular los niveles de mineral que tenga, porque mineral va a variar, principalmente si hablamos en animales bajo régimen de pastoreo, va a variar según el tipo de tierra, suelos arenosos tienen menos minerales que suelos arcillosos, va a depender también el clima, va a depender si ese día llovió o no llovió, si hay viento o no hay viento, y también va a depender de la especie de vegetal que haya arriba del tapí del suelo. Y no sólo si es gramínea va a tener un contenido mineral, así es leguminosa, sino también el tiempo de maduración de la especie. O sea que hay una cantidad de variable que nos hace muy difícil hacer un balance de la alimentación, de la suplementación mineral que hay que dar. El consejo práctico nuestro y a los cuales se refieren nuestros ensayos, damos una media de 100 gramos por animal y por día. Con ese suministro estaría supuestamente o muy cercano a suministrar a los animales todo lo que necesita para su buen funcionamiento. Claro, nosotros con ese suministro hemos logrado mejorar en diversos ensayos entre 1 a 3 litros de leche, como decía, y a mejorar la performance reproductiva, específicamente el índice parto-concepción, lo hemos disminuido cerca de 28 días. No obstante, se puede hacer un balance y debemos de tener en cuenta que los suelos en Uruguay, según estudios que se hizo en el año 81, uno el dilave, después hay una recopilación bibliográfica del ingeniero Ruy Orcasberro, señalan que Uruguay tiene suelos deficitarios no solamente en fósforo. La carencia de fósforo es prácticamente de toda América Latina, es decir, animales que estén a pastoreo en América van a tener que ser suplementados por fósforo. Pero no solamente carencia de fósforo se ha encontrado, sino también carencia de zinc, cobre y seleño. Y prácticamente esos 4 minerales son los que son esenciales partiendo de la base de que se ha demostrado su carencia a nivel de la alimentación. Sí, podemos establecer que ante la baja calidad de los pastos a partir de ahora rumbo al invierno, es esencial suministrar el suplemento. Efectivamente, partimos de esto en una buena base forrajera y una buena base alimenticia en general. Ahora, si nos contamos con forraje seco, quemado por la helada, etc., aparte de minerales que necesita, habría que buscar algo más que mejore la degradabilidad de ese pasto. Para eso nosotros contamos con sales minerales, con urea, por ejemplo, urea recubierta también, eso mejoraría la degradabilidad del pasto y el mejor aprovechamiento a nivel ruminal. Bueno, es recordar el lanzamiento ya hace algunos meses de los latones de aproximadamente 25 kilos de suplementación proteica. Sí, la empresa ha sacado al mercado un latón proteico que tiene un contenido de proteína de un 30%. Eso se une hasta los latones que existían, que era el multinutricional, que esa es una mezcla que tiene energía, proteína, vitaminas y minerales. Después también contamos con un bloque energético que quizás hoy pueda ser una buena opción en aquellos lugares donde hay verdeos muy tiernos para balancear la dieta. Y ahora tenemos el brote proteico que tiene un 30% de proteína y también puede ser una buena opción para animales que estén a campo natural o campos con baja calidad de forraje. Bueno, y para todos los tamberos que nos estén mirando, entonces la recomendación para que se acerquen al distribuidor de Torrevieja en cualquier punto del país, allí los asesores le complementarán seguramente la información que necesita. Sí, claro, nos ponemos a las órdenes, aparte de recordar que Torrevieja es una empresa nacional que hace más de 30 años que está en el mercado, que ha demostrado seriedad en todos sus productos y en la calidad de los mismos. Bueno, vamos ahora.